Y una mujer en TikTok se ha vuelto viral por publicar que fue multada por su vestimenta. Y tienen que verla, resulta que ella estaba en un festival y lucía unos pantalocitos cortos y una camiseta tipo crop top, como se usa ahora, y mostraba su torso cuando tres mujeres policías se le acercaron y le pusieron una multa por violar una ordenanza de exposición indecente por llevar muy poca ropa. ¿Se imaginan? O sea, los policías fumando marihuana y ahora esta pobre mujer en la cárcel. La reacción en las redes sociales hizo que la policía revaluara todo, gracias a Dios, este incidente. Y finalmente esta joven fue exonerada, pero las tres agentes terminaron reconociendo su error y pidiéndole disculpas por haberla multado. ¿Cómo puede suceder esto? A veces yo enseño más ahora aquí que vengo a Telemundo, imagínate, me van a cerrar. La verdad a mí se me hace súper doble moral, porque eso sí, si ven a un hombre sin playera enseñando los cuadritos nada más con un short, adelante, que haga lo que quiera. Pero si ves a una mujer que nada más está enseñando lo mismo y ya le ponen ahí una amonestación, la verdad es que a mí no me parece. No, y fíjate que ahora, hablando de Nueva York, lo tengo que decir una vez más, en Nueva York yo no sabía que hay una ley que tú puedes caminar sin top, puedes estar completamente topless en la ciudad de Nueva York. Y hay muchos que lo están haciendo, exacto. O sea que si los hombres lo pueden hacer las mujeres también, pero obvio, las mujeres tenemos algo diferente en la parte de arriba que los hombres. Yo sí estoy de acuerdo que sí, los hombres pueden estar topless, las mujeres que quieran estar topless, también que estén topless. Y toda la producción aquí aplaudirles, porque son hombres, porque son hombres. Todos los hombres también en la casa donde están aplaudiendo la moción de Alex. Son unas exageradas estas señoras policías, mochas, porque son bien mochas. A esas policías hay que llevarlas a cualquier calle. Miren todas las famosas que les traigo hoy, que andan medias encueradas y nadie les pone ni media multa, más bien les aplauden cada vez que pasan por ahí. Miren a mi chiqui Rivera hace una semana aquí en Miami. ¿Cuántos creen de multa le hubieran puesto? ¿Cuántos de multa para chiquis? ¿Cuántos de multa para Kendall Kardashian, para Kim, para Khloe? También dicen multa para ellas. Yo oigo con estos hombres aquí que se han vuelto locos. Es que se vuelven locos justamente, porque imagínate, mira, mira a Cardi B. Mira el lenguaje, mira el lenguaje. ¿Cuántos creen que deben de cobrarle a Cardi B por enseñar esa retaguardia divina que tiene? ¿Cuál es el problema si no le estamos faltando el respeto a nadie, si de verdad no estamos enseñando de más? Es que antes sabían unas leyes, antes, sobre la decencia pública. Y bueno, ya sabemos que la moral es muy elástica. Porque lo que es inmoral para una persona puede ser perfectamente bien para otra. Yo quisiera ver a las señoras policías. Eso mismo quería yo decir. ¿Qué tan guapas están? Quiero ver a las señoras policías, que son las chicas más modernas del siglo XVII, que se andan volviendo locas con un ombligo. O sea, yo creo que lo que pasa es que han de haber estado celosas de ella, una cosa así, y la mandaron a multar. Me parece malísima onda. Y además, bendito TikTok, que ella pudo hacer su denuncia y se hizo viral y la estamos poniendo aquí para que dejen a la gente vivir su vida y vestirse como quiera, por favor. Pero eso fue en Luisiana, así que nos podemos relajar. Estamos en la ciudad de Miami. No, aquí en Miami viviríamos todos con multas, amiga.